Así fue que empezaron Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Música Tírame un papelito y una mira Y tírame un besito pero no más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Deja el jueguito nena está bueno ya Que no quiero problemas con tu papá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Pacitico 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 Pa, 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 pa저, pa, 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 pa pa, 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 pa. Hoy que te fuiste me he dado cuenta Que tus caricias si me hacen falta Hoy que te fuiste me he dado cuenta Que tus caricias si me hacen falta Ahora que sufro tu larga ausencia Siento por dentro una pena amarga Ahora que sufro tu larga ausencia Siento por dentro una pena amarga Que regrese ya, que regrese ya Dice el corazón cuando me pongo a suspirar Que regrese ya, que regrese ya Así dice el pecho con ganitas de llorar Porque no vuelve siquiera un rato Para que calme mi sufrimiento Porque no vuelve siquiera un rato Para que calme mi sufrimiento Al que se va se le pasa pronto Al que se va se le pasa pronto Pero al que queda queda sufriendo Que regrese ya, que regrese ya Dice el corazón cuando me pongo a suspirar Que regrese ya, que regrese ya Así dice el pecho con ganitas de llorar Que regrese ya, que regrese ya ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, lenguamaleras! ¡Ay, lenguamaleras! ¡Ay, lenguamaleras! ¡Ay, lenguamaleras! ¡Ay, lenguamaleras! ¡Ay, lenguamaleras! ¡Alcidas González! ¡Muérdate, mi amor! 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 ¡Ay, lenguamaleras! ¡Ay, lenguamaleras! ¡Muérdate, mi amor! ¡Muérdate, mi amor! ¡Ay, lenguamaleras! ¡Muérdate, mi amor! 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 ¡Muérdate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces qué quieren? Todos queremos cantar para poderle decir A la pareja ven más pajar que estás muy lejos de mí Todos queremos cantar para poderle decir A la pareja ven más pajar que estás muy lejos de mí Mira, mira cómo se mueve la barrera ¡Rapidito! ¡Vamos con las palmitas! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nos dejan cantar? Señores miren que ya me voy a enojar ¿Por qué nos dejan cantar? Si siguen el saboteo me voy de aquí ¿Por qué nos dejan cantar? ¿Qué pasa? Todos queremos cantar para poderle decir a la pareja de más pajaca que está muy lejos de mí Todos queremos cantar para poderle decir a la pareja de más pajaca que está muy lejos de mí Buena esa música para que todos cantemos, nada de que el cantante no juega con eso ¡Vamos! ¡Es las palmarinas que pican! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos bien! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Saborcito movimiento! Por ahí hay dos que nos están moviendo ¡Ajá! ¡Perfuele! ¡Algarrate te lo lleva la policía! Botoncito de rosa trinitaria Capullito de flor de tulipán En tus manos entregaré mi alma Y un corazón herido que llora de pesar Vivo siempre con estas ilusiones Que me quieras y me hagas muy feliz Porque tú eres todo el tesoro Que necesito yo para un nuevo porvenir Ven a mis brazos, ven Capullito Si tienes alma, dame un poquito Ven a mis brazos, ven Capullito Si tienes alma, dame un poquito En ti tengo todas mis esperanzas Capullito tú eres mi adoración Y por eso te entrego a ti mi alma Y un corazón que vive nomás de la ilusión Si algún día todas estas ilusiones Se convierten en pura realidad Yo sería sin duda entre los hombres El más atropellado de la felicidad Ven a mis brazos, ven Capullito Si tienes alma, dame un poquito Ven a mis brazos, ven Capullito Si tienes alma, dame un poquito Dame un poquito de amor tan siquiera Que yo te entrego toda mi alma entera Dame un poquito de amor tan siquiera Que yo te entrego toda mi alma entera Que yo te entrego toda mi alma entera Casa Joe 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 Casa Casa Joe 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 Yo tengo allá en el patio una machica de calabazo Tú tienes en el patio una machica de calabazo Que cuando está madura se lo come el gallinazo Se come el gallinazo tu machica de calabazo Yo quiero un calabazo pa' colgarmelo en el brazo Te doy el calabazo y te lo cuelgas en el brazo Lo lleno de arroz viejo, de aguardiente o de guarapo Lo lleno de arroz viejo, de aguardiente o de guarapo Lo pongo en la cabeza boca abajo o arriba Lo pone boca abajo Yo quiero el calabazo que se come callinazo Se come el gallinazo Lo lleno de arroz viejo, de aguardiente o de guarapo Lo lleno de guarapo Yo quiero ver bailando gallinazo y calabazo Que baile el gallinazo Lo lleno de arroz viejo, de aguardiente o de guarapo Lo lleno de arroz viejo, de aguardiente o de guarapo Lo lleno de arroz viejo, de aguardiente o de guarapo Lo lleno de arroz viejo, de aguardiente o de guarapo Si tu no sabes querer, si tu no sabes querer, si te gusta traicionar Por que me diste tus besos y el fuego de tu mirar Si tu me buscas, ya para que Si tu me añoras, ya para que Si estas sufriendo, ya para que Y si tu lloras, ya para que Ahora se que estas sufriendo y que tu me buscas para querer No me importa lo que te pase, sufre y aguanta, pa' ver si aprendes Ahora se que estas sufriendo y que tu me buscas para quererme No me importa lo que te pase, sufre y aguanta, pa' ver si aprendes Si tu no sabes querer, si te gusta traicionar Por que me diste tus besos y el fuego de tu mirar Si tu no sabes querer, si te gusta traicionar Por que me diste tus besos y el fuego de tu mirar Si tú me buscas, ya para qué Si tú me añoras, ya para qué Si estás sufriendo, ya para qué Y si tú lloras, ya para qué ¡Mira que llegaron de nuevo, hermano! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Gracias! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Cómo quieres que te quieran? También me decía el papel que tenías a quien querer También me decía el papel que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales si tú tienes yo también Y en eso estamos iguales si tú tienes yo también Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño ¡Ja, ja, 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 Que ya tú no me querías, tú me mandaste a decir, que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría De tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado De tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas, que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas, que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño A gozar Bueno, 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 vamos a Allá, pa'ca, pa'lay, pa'ca Allá, pa'ca, pa'lay, pa'ca Allá, pa'ca, pa'ca Allá, pa'ca, pa'ca Oigan ustedes, quiero que sepan Tengo un problema, pero grandote Vivo muy triste y preocupado Porque de todo me ensucio el bigote Oigan ustedes, quiero que sepan Tengo un problema, pero grandote Vivo muy triste y preocupado Porque de todo me mojo el bigote Si tomo chicha, me mojo el bigote Si tomo chuleta, me mojo el bigote Si chupo mango, me mojo el bigote Si comas lo que comas, me mojo el bigote Décate el rigote Eliseo, décatelo Yo había pensado quitarme el bigote y en lugar de eso dejarme patilla Pero mi novia no me ha dejado porque el bigote y que le hace cosquilla Yo había pensado quitarme el bigote y en lugar de eso dejarme patilla Pero mi novia no me ha dejado porque el bigote y que le hace cosquilla Y allá en el cine le hago cosquilla en la orequita Le hago cosquilla en la boquita Le hago cosquilla allá en la playa Le hago cosquilla Le hago cosquilla en la boquita y que le hace cosquilla en la boquita Con tus puertas de reina dirían que no te va a mirar Y al mirar tu hermosa carita que no va a suspirar Y al mirar tu hermosa carita que no va a suspirar Viria mía, yo te quiero abrazar Todo el día te quisiera besar Viria mía, yo te quiero abrazar Todo el día te quisiera besar Y al mirar tu hermosa carita y que le hace cosquilla en la boquita Cuando tú me sonríes, linda, siento lo que es vivir Hoy pudiera besar tu boquita, yo sería tan feliz Hoy pudiera besar tu boquita, yo sería tan feliz Miria mía, yo te quiero abrazar Todo el día te quisiera besar Miria mía, yo te quiero abrazar Todo el día te quisiera besar Miria mía, yo te quiero abrazar Ya, 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 ya Volando, volando Volando, volando Así se va mi corazón cuando te vea así Sufriendo, sufriendo Sufriendo, sufriendo Así sufre mi corazón cuando no estás en mí Mi contento de alegría estaba mi corazón Pero tú lo abandonaste y lloras su amarga desilusión Volando, volando Volando, volando Así se va mi corazón cuando te vea así Así se va mi corazón cuando te vea así Volando, yo no puedo volar Volando, yo no puedo gozar Volando, el grito se quiere casar Volando, casi el grito fue gozar Volando, no, 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 no Volando, no es necesario mentir Volando, no es necesario llorar Volando, yo no puedo volar Volando, no, 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 ¡Gracias!